Bueno, indudablemente van a buscar cómo suplir el servicio este que se ha perdido, que es el confitería de la piedra, los servicios sanitarios, para ver, bueno, cómo cubrir esa parte, porque bueno, ya mañana la voy a gastar operativa, pero analizar realmente toda esta situación, ¿no? ¿La idea es asegurar la temporada? Claro, indudablemente aclarar bien que el centro de actividades está, o sea, que está operable, gracias, y que bueno, ver de qué manera se pueden solucionar estos otros servicios, y después de acá en más, bueno, trabajar en conjunto para ver cómo mejorar el servicio. ¿También van a pedir explicaciones sobre el estado de situación del edificio antes del siniestro? En este momento la primera etapa es esta, tenemos la temporada, los turistas se están preguntando, hay que garantizar realmente la operatividad del cerro, para que ellos vengan y puedan disfrutar realmente de nuestro centro de esquí, que con la nieve y con las posibilidades de esquiar que tiene, que la gente sigue pidiendo y reservando, esto es lo primero, y que tenemos que realmente aclarar muy bien que esta situación fue un hecho realmente lamentable, pero que operativamente el cerro va a poder funcionar y seguir con la temporada. Lo demás será una segunda instancia de trabajo que no, en este momento, no debe tapar lo que necesitamos, que es la operatividad del cerro, y que garantizarle a los turistas que van a tener una buena posibilidad de esquiar, ¿no? Gracias.